En este video vamos a hablar de regresión logística del punto de vista de estadística elemental 2. Lo que queremos practicar en esta sección es el uso de militar para construir nuestro modelo. Para acceder a los datos visitamos mea.prag.edu diagonal días punto html. En mi página están divididos por los cursos, en este caso buscamos estadística aplicada 2. Estadística aplicada 2 y el conjunto de datos que queremos en este caso es los datos regresión logística. Una vez usted oprime en el enlace le va a abrir minitab, entonces estos serían nuestros datos en minitab. La variable respuesta es O-Ring Failure, si los O-Ring fallaron o no, 0 no falló, 1 falló. Y la variable predictora es temperatura, es decir, a 66 grados no falló, el O-Ring a 70 grados falló, a 69 grados no falló y así sucesivamente. Lo que queremos hacer es el modelo de regresión logística. Ahora, ¿qué hace el modelo de regresión logística? Nos va a dar a una temperatura que nosotros queremos estimar, nos va a decir cuál es la probabilidad de que ese O-Ring falle. Para hacer el modelo de regresión logística, hacemos Start, Regression, Binary Logistics Regression, y ahora hacemos Fit, Binary Logistics Model. En este caso, la variable respuesta va a ser O-Ring, y el 1 implica que el éxito es que falle, y la variable predictora va a ser Temperature. En este caso, los datos están en el formato de Frequency Formal, lo que quiere decir es que está contando las frecuencias en las que sale. Si uno lo tiene resumido, entonces uno cambiaría aquí para Event Trial Formal. Pero en este caso, nosotros no los tenemos resumidos, es decir, tengo para una temperatura cuánto falló y así sucesivamente, y él va a contar. Damos OK. Y eso nos establece el modelo. El modelo es P es igual a exponencial de Y más 1 más exponencial de Y. Es decir, y donde Y no es otra cosa que 15.04 menos .32 Temperature. Si uno fuera a mano, sustituiríamos aquí el valor de la temperatura que queremos, y luego sustituimos en la ecuación. Como hicimos el modelo, Minitab es capaz de hacer ese cálculo por nosotros. El día del Challenger, el Challenger salió a una temperatura de 30 grados. Porque estos datos son los del Challenger del día, ¿verdad? del suceso trágico. Así que nosotros vamos a estimar la probabilidad de que a 30 grados un O-Ring falle. Entonces hacemos TAT, Regression, Binary Logistics Regression, y damos Predict. Y en el valor de Predict, en Temperature, vamos a poner 30, que era la temperatura que estaba el día que el Challenger salió. Damos OK. El modelo nos predice a nosotros una probabilidad de 0.999690 de que fallara un O-Ring. Es decir, era altamente probable que a temperatura de 30 grados un O-Ring fallara. Bueno, con eso ya concluimos esta sesión sencilla de Regression Logística. Recuerde que en la Regression Logística su variable respuesta es una variable 0.1 y que el modelo predice la probabilidad de que ese evento ocurra a esa variable X que usted está utilizando. Muchas gracias.